En Almería dos personas han fallecido, entre ellas una niña de un año y otras tres han resultado heridas de carácter grave en una colisión provocada por un conductor kamikaze en la autovía de Almanzora, en la que además se han visto implicados otros cuatro vehículos. La colisión se produjo sobre las 10 de la noche de este martes a unos 4 kilómetros de la localidad de Fines en sentido Baza. Un conductor kamikaze, como decíamos, estrelló su vehículo contra otros tres. Un niño de 5 años, hermano de la menor fallecida y un hombre y una mujer de 31 y 32 años respectivamente han resultado heridas de carácter grave a causa de politraumatismos.